Hola, esta canción la escribí para todos los que hemos sido mandados al Friendzone. Para los que conocimos a Chave Especial, simplemente nos convirtieron en su amigo. Pero que a pesar de eso, por el enorme cariño que sentimos hacia ellas, vamos a estar ahí para apoyarles siempre. Espero les guste. Quise decirte muchas cosas, pero tú no me dejabas hablar. Quise decirte que te quiero, pero tú solo me sigues callar. Hermosa, pero a la vez muy fría, tu perfume me hizo voltear a mirar. Caminabas como pisando rumbe, tu sorpresa mi mente no pude borrar. Porque te conocí, si nunca serías mía, porque para ti solo importas tú. Porque te conocí, si nunca me amarías, ignoras mi presencia y para ti solo estarás tú. Amigo, así es como me llamas, y no sabes cómo me hace rabiar. Te pido salir con otro hombre, y en mi cuarto solo me pongo a pensar. Que no tardas, que no tardas en llegar hecha un llanto, porque el tipo es un simple patán. Pero sabes que voy a consolarme, porque para mí solo importas tú. Me haces imaginar que eres inalcanzable, que nada está a mi alcance, aunque yo trate de saltar. No te doy por vencido, porque eres lo más divino, que en mis ojos haya visto caminar. Por este bar, eres tú. Porque te conocí, si nunca serías mía, porque para ti solo importas tú. Porque te conocí, porque te conocí, si nunca me amarías, ignoras mi presencia y para ti solo estás tú. Me haces imaginar que eres inalcanzable, que nada está a mi alcance, aunque yo trate de saltar. No me doy por vencido, porque eres lo más divino, que en mis ojos haya visto caminar por este bar. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú.